Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 30 de julio de 2014. Un día muy, muy importante en los mercados financieros en general y para las divisas en particular, con datos muy fuertes en todos los frentes. En Europa ya se han conocido algunos y fundamentalmente con los datos de empleo privado. En Estados Unidos, el PBI también de Estados Unidos y por la tarde el anuncio de política monetaria de la Fed. Por eso, en estas horas previas a estos datos, el dólar cotiza al alza en todos los frentes con el euro dólar cotizando a 1.3398, con tendencia claramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero también entrando en zona de sobreventa, lo cual llama bastante la atención justamente en las horas previas a estos anuncios, por lo cual, aunque el dólar se vea beneficiado con los informes, no parece ser muy oportuno colocar posiciones favorables a la moneda norteamericana, por lo menos durante estas próximas horas, hasta conocer los anuncios de la Fed. Los soportes que siguen son 1.3365 y 1.3330, para lo que queda del día al alza 1.3420, una línea de tendencia bajista que viene guiando el movimiento del euro a la baja desde el día 15 de julio, 1.3460 y 1.3490. Los indicadores con divergencias entre el momento y la curva de precios que implican un probable movimiento alcista de la moneda única en la sesión americana y una fuerte sobreventa que también puede anticipar una recuperación del euro en las próximas horas. La libra esterlina, en tanto, cotiza a 1.6929 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista, con un mínimo de bastantes días de la libra esterlina justamente ante la moneda norteamericana y con soportes en 1.6910, 1.6880 y 1.6845, al alza 1.6955, 1.6980 y 1.7005. Los indicadores con señales bajistas pero ya moderadas y con algún nivel de agotamiento en el indicador de fuerza relativa más que agotamiento de sobreventa. Agotado sí aparece el estocástico 5.33 y con momento que pierde velocidad en el movimiento bajista. Esta línea de tendencia alcista que pasa ahora mismo por 1.6895 podría ser suficiente soporte para que la moneda británica comience a ganar posiciones en las próximas horas, más allá de que el pronóstico de los informes favorece al dólar en todos los casos. En cuanto al dólar yen, cotiza 102.25 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas. Mire, desde cuando el precio del yen no está tan bajo. Hay que ir unos cuantos días para atrás y puntualmente del día 18 de junio que no está tan abajo la moneda nipona. Hay una línea de tendencia, una línea más que de tendencia de velocidad en el gráfico diario que pasa ahora mismo por 102.40. Primero objetivo alcista que está prácticamente seguido por 102.45. Le sigue 102.80 y 103.05 para lo que queda del día en el gráfico diario. En el gráfico de 4 horas los soportes aparecen en 102.05, 101.85 y 101.65. Muy sobrevendido el yen, muy sobrecomprado en los gráficos. Todo indica que puede haber una ligera recuperación de la moneda nipona en las próximas horas. El dólar canadiense sigue cayendo ante el dólar y cotiza 1.08.65 frente a la moneda líder con una tendencia claramente alcista de gráfico de 4 horas pero también con una muy fuerte sobrecompra en este cruce y con una pérdida de velocidad de momento que comienza a brindar una divergencia entre su línea y la curva de precios. El quiebre del prácticamente inmediato, 1.08.55. Primer soporte de importancia. Va a encontrar nuevos objetivos en 1.08.20 y 1.07.95 para lo que queda del día. Al alza 1.08.90, 1.09.15 y 1.09.40 pero tengamos en cuenta también que hay informes importantes en Canadá a conocerse el día de hoy que también puede haber movimientos por ese lado más que por el movimiento que el propio dólar americano tenga sobre todas las monedas. El dólar australiano sigue cayendo frente al dólar y cotiza 0.93.36 63, perdón, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y con soportes en 0.93.45, 0.93.25 Al cabo, el mínimo del día 16 de julio y también el mínimo del día 3 de julio los dos mínimos del mes y más abajo 0.93 para completar el mapa del día. Al alza 0.93.85, 0.94 y 0.94.20 son los primeros objetivos a cumplir con una divergencia ligera entre el momento y la curva de precios que puede estar anticipando una recuperación del OCI en la sesión americana teniendo en cuenta además que el indicador de fuerza relativa marca sobre venta en estas horas. El dólar franco suizo por su parte cotiza 0.90.74 con una tendencia claramente al sistema gráfico de 4 horas y con objetivos en esa dirección en 0.91, 0.91.30, 0.91.65 los soportes 0.90.35, 0.90 y 0.89.65 los indicadores con sobrecompra con un estocástico totalmente agotado en su instancia superior como se ve en todos los casos. El dólar gana posiciones y pareciera que lo hace a destiempo antes de los informes y normalmente ya lo dice un viejo dicho en las finanzas que hay que comprar con los rumores y vender con las noticias, veremos qué sucede con los informes de hoy. El dólar peso mexicano cotiza 13.07.68 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y con un precio que el peso mexicano no tocaba desde el día 18 de junio, tiene objetivos alcistas en 13.09.40, 13.11 y 13.13.90 los soportes 13.05, 13.03.55 y 13 pesos por dólar los indicadores también con sobrecompra, muy muy sobrecomprados todos los pares del dólar y por supuesto favorables a la moneda norteamericana momento todavía no ha perdido velocidad por lo cual no es demasiado preciso colocar posiciones favorables al peso en esta instancia. Los pares cruzados más tranquilos porque el movimiento uniforme de todas las monedas frente al dólar hace que estos pares no ofrezcan demasiados movimientos 137.03 es el precio del dólar del euro yen con tendencia ligeramente al sistema gráfico de 4 horas pero con una inmediata línea de tendencia bajista que pasa por 137.10 cuyo quiebre lo va a llevar a 137.30 y 137.50 los soportes 136.60 y 136.35 para lo que queda del día los indicadores con alguna preferencia por el euro pero sin brindar señales importantes finalmente el par libras tardina yen cotiza 173.14 con tendencia ligeramente al cista en el gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección en 173.30 173.70 y 174.10 los soportes 172.85 172.60 los mínimos de la semana pasada y luego 172.35 con indicadores que favorecen también a la libra esterlina de cara a las próximas horas y con una línea de tendencia que pasa ahora un poco más lejos en 172.40 y que no parece tener demasiada incidencia en el día de hoy en este par señores, como siempre con las precauciones del caso en un día tan importante como el de hoy les deseamos a todos una excelente jornada de operaciones nos vemos mañana jueves